Pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos para abajo, dale pal piso Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos para abajo, dale pal piso Límpialo, límpialo, dale pal piso Límpialo, límpialo, dale pa' abajo Límpialo, límpialo, dale pal piso Límpialo, límpialo, dale pa' abajo Límpialo Uuuuuy Oye man, ahora si Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito Ay Pégate poquito, pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pal piso Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pal piso Acércate, acércate, me gusto lo que tienes baby muévete Acércate, acércate, me gusto lo que tienes baby muévete Agáchate, agáchate Dale pa'l piso, agáchate Súbele, súbele Manos pa' arriba, súbele ¡Como! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¿Cómo dice mi gente? ¡Dímelo! Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito ¡Así es! Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito ¡Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito! ¡Te lo doy, te lo doy! ¡Soy pegadito! Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate poquito, pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso